En marzo hubo una conferencia de prensa, el director de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad, Luis Bravo Navarro, a pregunta expresa, a pregunta expresa de los reporteros que acudieron a esa conferencia de prensa, ya con la pandemia en México anunciada, a pregunta expresa sobre si la Comisión Federal de Electricidad iba a condonar pagos por la luz o iba a ofrecer plazos para pagar la luz en otro tiempo, el vocero de la CFE dijo que no, que no habría prórrogas ni condonaciones para el servicio de luz. ¿Correcto? Estamos hablando de marzo. Bueno, días después, saliendo de Palacio Nacional, el insigne titular de la Comisión Federal de Electricidad, don Manuel Barlet Díaz, de los personajes más queridos y simpáticos que tenemos en este país, aseguró, reafirmó, que estaba descartado condonar el pago del servicio eléctrico para todos los usuarios de la CFE en medio de la pandemia y la crisis económica, dijo entonces por la caída de los precios del petróleo. Barlet Díaz expresó que por el contrario tenía que haber un esfuerzo grande de todos, ustedes, ustedes, el mío, de todos, de él, que tan económicamente anda tan mal, para atender y entender que la CFE era una empresa de todos que garantizaba que hubiera luz, por ejemplo, en los hospitales. Así lo dijo. Vamos a escuchar a don Manuel Barlet. La CFE no puede condonar la electricidad. Hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar. O alguna empresa que dice, oye, porque yo te pago la electricidad dentro de tres meses. Pero no se dan cuenta que es una empresa, como cualquier otra, que tiene 90 mil trabajadores, que tiene que pagar los salarios a todos, que tiene que comprar combustible permanentemente para generar electricidad, y no puede hacer conborraciones. Al contrario, tiene que haber un gran esfuerzo de la población de entender que la CFE es su empresa para garantizar la electricidad en los hospitales, en las casas, donde sea permanente. Es una cuestión vital y debe cumplir sus responsabilidades con la CFE. Como regla general, la población tiene que atender su responsabilidad para mantener a la CFE funcionando. Pero a veces piensan que, oye, no me cobran a la CFE en unos tres meses. ¿Quién le paga a los 90 mil trabajadores y quién compra el combustible y quién mantiene el fluido permanentemente? Se tiene que cuidar a la fábrica. Entonces, descartada esa posibilidad. Claro. Gracias, don Manuel. Bien, pues ahí estaban muy claras las cosas, ¿no? Estábamos hablando más o menos de principios de abril. A mediados de abril, la Comisión Federal de Electricidad publica, y la Secretaría de Hacienda publican, los datos de ajustes a las tarifas eléctricas. En aquel momento, aquí está para los amigos de redes sociales, les estoy mostrando la nota. La pueden ustedes consultar en nuestro portal, ahí está publicada. Y se informó entonces que en plena crisis económica por el coronavirus, la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Manuel Barlet, aplicaba un incremento de 4% a la tarifa doméstica que pagaban el 90% de los usuarios en México, pese a la contingencia. Según datos de la propia empresa, durante el cuarto mes de este año, o sea, abril, los usuarios estarían pagando, usted y yo, 0.83 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts hora en el rango de consumo básico, lo cual representaba un aumento de 0.04 pesos, o sea, centavos, ¿no? O 0.5% en comparación a lo que se habría pagado durante casi todo el sexenio pasado. Bien. Un día después, muy enojado por lo que se publicó, sale don Manuel Barlet, nos jala las orejas a los medios y dicen, a ver, señores de los medios de comunicación, ¿por qué andan difundiendo ustedes fake news? No subieron las tarifas. Bueno, sí, pero tantito. Nada más 3%, no 4%, como ustedes dijeron, ¿no? Y entonces, la explicación que dio el señor Barlet es que, para empezar, esta decisión no la había tomado la Comisión Federal de Electricidad. Como diciendo, nosotros no fuimos. Fue la Secretaría de Hacienda quien ajustó en 3% el incremento de la tarifa anual de luz en México, pero dijo, se cumple con lo que se comprometió el presidente López Obrador de que no subiera la luz en términos reales, lo cual significa que no subiera por encima de la inflación. La inflación el año pasado, amigas y amigos en el país, quedó en 4.7%. Y entonces, el señor Barlet sale a mediados de abril y nos dice, para que vean cómo cumplimos, y cumple el presidente, no subió 4.8%, subió 3% nada más. Así que, no anden diciendo mentiras, por favor. Estamos incluso, dice, por abajo 1.7% de la inflación. Bien, cuando uno no, y no tiene uno que ser especialista, por supuesto, para entender la complejidad, porque es muy complejo cómo se establece el cobro de la tarifa de luz, cuando uno dice, bueno, aumentó 0.4 centavos por cada kilowatt hora, pues no hay problema. El problema es cuando uno tiene que estar en casa, porque está uno guardando la sana distancia, y está toda la familia, y entonces, pues hay aumento, ¿no? En el consumo de energía eléctrica, porque se encienden más luces, se encienden más aparatos, se encienden... Bueno. Entonces, el semáforo. El medidor comienza, pues, a marcar numeritos, porque ya no hace giros, ¿no? Ahora marca numeritos y empieza a marcar numeritos con singular velocidad. Y eso significa que poco a poco nos vamos saliendo del rango del consumo básico y vamos metiéndonos en nuestro consumo al rango del consumo, lo que se llama la tarifa DAC, que es la tarifa de alto consumo. Y entre más nos acercamos a eso, la luz cuesta más. No es que la luz tenga un precio parejo, digamos, ¿no? Es un rango que vas consumiendo más luz, entonces te cuesta más caro. Y si te pasas de aquí, es más caro. Y si te pasas de aquí, es más caro. Bueno. Algo deben haberle pensado. En la Comisión Federal de Electricidad dijeron, bueno, más gente, más gente en sus casas, más aparatos. No, pues sí se van a pasar. Y entonces salieron a finales de abril a darnos una, en una, en un comunicado, porque si quiere hicieron conferencia de prensa y anunciaron. La Comisión Federal de Electricidad emitió un boletín informando que aunque los hogares incrementen su consumo de energía eléctrica, que es todo lo que les acabo de platicar, no van a caer en el supuesto de la tarifa de alto consumo durante el periodo de la emergencia sanitaria. Y entonces echaron, ya saben, todo el acuerdo protege a 39 millones de hogares que atiende la Comisión Federal de Electricidad. Es un acuerdo por el artículo, quién sabe qué, BIS y no sé qué cosa, de la Secretaría de Hacienda. Todos tranquilos. Ese es el ayuda que va a dar la Comisión Federal de Electricidad a la población. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Venimos, venimos en el tema desde febrero, marzo, abril. ¿Qué está pasando ahorita en mayo? Bueno, está pasando que están llegando los recibos del bimestre anterior. En el mejor de los casos, porque hubo gente a la que no le llegó el recibo, porque como estaba la pandemia y había sana distancia, pues no repartieron los recibos. Entonces el CFE dijo, ahí está la aplicación del CFE, como si todos manejáramos la aplicación. Imagínense a la gente en el campo, bájate la aplicación y paga ahí por la aplicación. Entonces, ni recibos se entregaron, pero sí llegaron los cortes de luz. Cuando fue la gente, aquí no lo reportaron, cuando fue la gente a la Comisión Federal de Electricidad, oiga, me cortaron la luz, pero ni siquiera me llegó el recibo. Ah, pues no importa, pague usted su luz. Pagaban su luz. Oiga, ¿y este cargo de aquí de qué? Es la reconexión. Oiga, pero si ni siquiera me avisaron, no, pues ya está cargado la reconexión. Gracias que le vaya bien. Pero ese no es el problema. El problema es cómo llegaron los recibos. La Comisión Federal de Electricidad ha incluso, pues, este, merecido que algunos gobernadores reaccionen. El de Quintana Roo de plano les envió un oficio a Manuel Barlet, le dice, oiga, señor Barlet, fíjese que nos están llegando aquí la gente muy desesperada en Quintana Roo, porque les llegan, este, recibos de 40 mil pesos. ¿No? 40 mil pesos. Y ellos pagaban 2 mil, son 38 mil pesos de error. ¿No podrían revisarlo? Yucatán está igual, Veracruz está igual, el centro del país está igual. Los leo con mucha atención si tienen ustedes casos. Los leo con muchísima atención. Hay gente que a esas alturas dice, no, a mí mi recibo me llegó a la mitad de precio. Gracias a don Manuel Barlet. Bueno, pues, qué bueno. Qué bueno. Qué suerte, ¿no? Gracias.